Pilar es para mí el referente en medicina ambiental y está logrando cosas increíbles al respecto de concienciar tanto a público sanitario como no sanitario del grandísimo problema de los problemas medioambientales. Entonces nos va a hablar de microbiota pero en los casos de sensibilidad química múltiple. Creo que es una presencia importante a la que le agradezco mucho que esté aquí y nada, os dejo con ella. Para mí es un honor realmente estar aquí participando en estas jornadas tan interesantes. Bueno, yo voy a hablar sobre la sensibilidad química múltiple y sobre todo enfocado en el tema de la disbiosis. Pongo caso clínico pero realmente no voy a hablar de ningún caso concreto sino qué podemos hacer cuando sospechamos o cuando alguien nos viene porque ha sido diagnosticado de sensibilidad química múltiple. Primero, en un principio sí me gustaría, pues estoy segura de que prácticamente todos habéis escuchado lo que es la sensibilidad química múltiple, pero me gustaría poneros un poquito al día porque es una patología un poco conflictiva, un poco, bueno, pues a veces todavía bastante desconocida no en cuanto a la frecuencia, como ya veremos, que realmente lo tiene sino que realmente no es una enfermedad rara sino porque es de verdad desconocida no en cuanto a la frecuencia. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer primero un poco, os voy a mostrar un poco la situación como está actualmente la sensibilidad química en nuestro país y en otros países. La definición es que es conocida en español ya por sus siglas SQM y es una enfermedad escrita ya a comienzos de los años 50 por Randolph y hablaba como la sensibilidad química es la denominación más utilizada para describir un síndrome complejo que se presenta como un conjunto de síntomas vinculados con una amplia variedad de agentes y componentes que se encuentran en el medio ambiente presentándose dichas reacciones con una exposición a niveles comúnmente tolerados por la mayoría de las personas. A veces los niveles son increíblemente pequeños y a partir de estos niveles pueden presentarse muchas reacciones. Esta definición también la recoge en nuestro país el documento de consenso del Ministerio de Sanidad que ya se hizo en el 2011. Esto es muy importante que lo sepáis porque ya en el Ministerio de Sanidad se habla perfectamente de esta patología y aparece solapada junto con otras patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la electrosensibilidad. Es una patología multisistémica de curso crónico y está caracterizada porque se producen procesos inflamatorios y degenerativos de base como ya veremos. Ya en el año 1999 hubo un consenso internacional en el que se definían que los síntomas son reproducibles con la exposición química repetida, que la condición es crónica, a niveles bajos de exposición ocasionan manifestaciones del síndrome, los síntomas van a mejorar o se resuelven incluso cuando los incitantes son eliminados y las respuestas se presentan a múltiples sustancias sin relación química y los síntomas van a implicar múltiples sistemas como luego ya veremos. Vemos que los síntomas son muy variados, desde fijaros dolor, alteración cognitiva, síntomas psiquiátricos como consecuencia, no como causa, síntomas neurológicos, síntomas otorrinos, problemas hormonales, alteración del sueño y por supuesto alteraciones gastrointestinales como luego veremos. Voy a hacer una pequeña, os voy a decir cómo está ahora mismo la prevalencia para que realmente os quedéis asombrados porque realmente la gente piensa que son muy pocos y que es una prevalencia muy pequeña. Vamos a ver, en España, esto en el Ministerio de Sanidad ya en el año 2011 habla de un 0,2% al 4%. Hay unos estudios hechos de Steinman que ha estudiado en Estados Unidos y que se ha visto que el 12,8% de la población tenía sensibilidad química múltiple diagnosticada, ¿qué quiere decir médicamente? A través de un médico hay muchas personas que se autodiagnostican porque ya empiezan a notar una serie de síntomas, una persona que se monta en un autobús o que se monta en el metro o cuando hay un sitio con muchos ambientadores y dice, uy, yo me duele la cabeza, no me encuentro bien, me mareo, pero realmente no han pasado para ser diagnosticados a través de un médico. Así que hablamos de aquí, de un 12,8% de la población ya diagnosticada a través de un médico y de un 25,8% también reportaban ellos mismos padecer sensibilidad química. También en Australia y en el Reino Unido podemos hablar de un 6,5% y un 6,6% mientras que autodiagnosticados un 18,9% y un 16,3%. En Suecia hablamos de un 3,6% y de un 18,5%. Estos son algunos de los documentos oficiales que hay en España para que lo sepáis porque esto creo que es de obligado conocimiento para las personas que estén en el mundo sanitario porque además cualquier paciente os lo puede pedir, os lo puede decir. Realmente está el documento de consenso en el 2011 en el Ministerio de Sanidad pero luego se hizo una actualización ya en el 2015 que también está disponible. Un protocolo de mejora que fueron los primeros que lo empezaron en la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Sanidad en Andalucía y que ahora se ha hecho también a través de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ahora vamos a ver, hay unos protocolos hechos a través de la Consejería de Madrid y realmente es algo muy importante. Yo tuve una reunión con el consejero de Sanidad y de alguna manera dijo bueno, hemos hecho estos protocolos para los hospitales pero realmente llegan los pacientes a los hospitales y los médicos no saben qué hacer. Entonces estamos organizando una serie de cursos, ya lo hemos hecho en atención primaria el coordinador que realmente es de los 450 centros de atención primaria que existen en la Comunidad de Madrid. Ya hemos hecho uno en el Hospital de Móstoles, tenemos ahora en el Hospital de La Paz dentro de poco, en el Clínico, también el Gregorio de Marañón nos lo ha pedido es decir, ya hay muchos hospitales en los que realmente cada vez viene más gente a urgencias y no saben realmente qué poder hacer con estas patologías. También es importante saber que en la enciclopedia práctica de la Medicina y del Trabajo todo esto lo podéis encontrar, del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social podéis ver ya cómo ahora vamos a ver documentar la sensibilidad química. Este es el protocolo hospitalario elaborado por la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria. Esto ya es uno de los carteles que podemos encontrar cuando vamos al Hospital La Paz donde dice, si usted padece sensibilidad química múltiple, háganoslo saber. Gracias por su colaboración para poder poner en marcha estos protocolos que ya están preparados. Este cartel también está en el Hospital Clínico de San Carlos. En la enciclopedia práctica de Medicina y del Trabajo, fijaros, entra dentro, hablan sobre la sensibilidad química en el volumen 2, tanto en la parte, en el área de la ergología laboral, de endocrinología laboral y de neumología laboral. Esto está acogido literalmente de esta enciclopedia y simplemente deciros que es importante cómo hay que tener en cuenta que la persona afectada de sensibilidad química múltiple puede desarrollar síntomas al exponerse a los niveles en los que el químico está muy por debajo de los rangos establecidos como límites de exposición profesional para agentes químicos. Como ya os he dicho, van a reaccionar a niveles mucho más bajos de los que puede reaccionar la población en general. Este es otro de los fragmentos que he cogido, bueno, lo va a quedar aquí. Alguna reflexión, fijaros, una revista médica líder canadiense, que es realmente pionera, pues ya dice, esto lo hemos traducido, aquí tenéis toda la bibliografía, que podéis perfectamente mirarlo si queréis, que no es aceptable dentro de un hospital llevar productos perfumados puesto que pueden producir de forma no intencionada daños en los más vulnerables. También, claramente, que estos pacientes pueden estar expuestos de forma involuntaria a fragancias y esencias de la plantilla del hospital, otros enfermos, y entonces su sintomatología puede agudizarse y empeorar. Esto es algo muy importante que sepáis porque este compendio es un libro de toxicología que se llama Multiple Chemical Sensitivity Toxicological Question and Mechanism. Este compendio es una enciclopedia de toxicología que cuenta con más rigor puesto que cada capítulo está revisado por tres toxicólogos independientes, es decir, que es muy difícil que nadie meta algo que de verdad no sea adecuado, puesto que está revisado. Y hay un capítulo entero en el cual, que aquí tenemos, el capítulo 92, con más de 280 referencias científicas, dedica 50 páginas a la explicación detallada de las principales características de la enfermedad e introduce con respecto a otros escritos sobre la sensibilidad química múltiple y la descripción de los mecanismos etiológicos para esta y otras enfermedades relacionadas, aportando interesantes estudios genéticos, estudios en modelos animales, etc. También este libro, me gustaría que lo podéis descargar aquí de forma gratuita, es un libro de psiquiatría que se ha hecho en el Reino Unido y es de obligación estudio en el Reino Unido a los psiquiatras. Y hay un capítulo entero que para entender la relevancia que tiene esta obra en el campo de la psiquiatría se destaca que la revista británica de psiquiatría publicó un estudio denominado Book Review en el que se hizo una revisión de los principales libros en el ámbito de la psiquiatría. Hay un capítulo que es el capítulo 50 donde habla justificando y explicando los mecanismos biológicos, toxicológicos y bioquímicos porque esta es una patología orgánica y no es una patología psicológica ni psiquiátrica. Bueno, por tanto estamos en un momento en el que está claro que hay estas patologías que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la contaminación que nos rodea, pues surge lo que es la medicina ambiental como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar todas estas patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias del entorno ambiental en el que se va a desarrollar el ser humano. Aquí ya vemos como la medicina ambiental en la resolución del Parlamento Europeo vemos como en esta resolución se habla ya de nuevas enfermedades o síndromes hablando de la hipersensibilidad química múltiple, síndrome de las amálgamas dentales, hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, síndrome de edificio enfermo, etc. También podemos hablar también de la medicina ambiental como una nueva materia médica. Esta ha salido así un poco. Bueno, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dice también de reconocer la medicina ambiental como una nueva disciplina médica transversal, es decir, no es una especialidad más, es algo que realmente enriquece, es transversal. Si el neurólogo sabe que hay tóxicos y contaminantes que pueden estar provocando una serie de síntomas, si el endocrino sabe que muchas veces, por ejemplo, la causa de los hipotiroidismos puede estar relacionado con sustancias contaminantes que están en nuestro entorno, como pueden ser aquellos productos, aquellos compuestos que seguro que habéis escuchado, retardantes de llamas que son bromados, que tienen el bromo, que pasa con la hormona tiroidea, como va a producirse la T3 que necesita el yodo, os acordáis, en la tabla periódica, como el yodo, pues el yodo puede competir con el bromo y a veces podemos tener muchos problemas de hipotiroidismo y tienen que ver con los contaminantes. De alguna forma, acabo de dar ahora mismo una asignatura optativa en la Facultad de Medicina, bueno, desde alumnos de primero a sexto de medicina, es impresionante el desconocimiento que tienen de todo esto y ya les preguntaba, ¿sabéis cuál es el fármaco que se vende hoy día más? ¿Sabéis cuál es? La hormona tiroidea. Es una epidemia, realmente, y no tener en cuenta muchas veces estos contaminantes y cómo pueden provocar estos problemas, pues realmente nos deja un poquito fuera de lo que es realmente la actualidad. Bueno, ¿cuántas enfermedades pueden tener los tóxicos como factor implicados? Hay muchas de ellas, como podéis ver aquí, pero son muchas de ellas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la síndrome de fatiga crónica, la enfermedad de Alzheimer. Está claro que son multicausales, pero desde luego una de las causas más importantes a tener en cuenta son estos contaminantes ambientales. ¿Es el producto por qué? ¿Por qué estas enfermedades, las enfermedades, qué tienen que ver sobre todo con el ambiente? Somos la primera generación humana expuesta a un número incalculable de químicos sintéticos. Estamos hablando de más de 140.000 sustancias que se han liberado al mercado y que realmente no se ha demostrado su unicuidad, solamente se ha estudiado el 10% de ellas. Así que, y sin embargo, están en nuestro entorno, en nuestra comida, en el agua, en el interior de nuestras viviendas, en los cosméticos, en los jabones, en los productos, absolutamente de forma ubicua. Somos la primera generación humana que hace edificios de ahorro energético y cierra herméticamente sus hogares y oficinas. Y somos la primera generación humana que consume una dieta muy inferior desde un punto de vista nutritivo. Para todo aquel que tenga interés, Dolores Raigón, que es catedrática de la Universidad de Valencia, es ingeniera agrónoma, lleva haciendo un estudio desde el año 2000 y comparando los nutrientes que tiene una alimentación convencional, por ejemplo, una naranja, pues con una alimentación ecológica. O me da igual, porque le hemos tenido que poner un apellido, ecológica. Tendría que ser la alimentación que se tomaba antaño y la que se cogía sin necesidad de que tuviéramos venenos en ella. Entonces, realmente, por ejemplo, ya está estudiando la cantidad de, por ejemplo, vitamina C. Hay esos estudios, lo podéis encontrar en internet. La cantidad de vitamina C comparativa con una naranja ecológica, tendríamos que tomar de 6 a 8 naranjas convencionales. Entonces, o comemos simplemente para satisfacer el placer, o realmente, si de verdad uno de los objetivos más importantes de la comida es nutrirnos, pues está claro que realmente no lo estamos cumpliendo. Bueno, todas estas patologías, sensibilidad química, fatiga crónica, fibromialgia, electrohipersensibilidad, entran dentro de, cada vez lo escucharéis más, de unos síndromes de sensibilización central. Y este es un término que ya utilizó inicialmente Junus en el año 2000 para describir un grupo de condiciones frecuentemente coexistentes, unidas entre sí por un mecanismo fisiopatológico en común, la sensibilización central. Aquí vemos, bueno, no voy a hablar de todos ellos. Esta es la base, una de las bases bioquímicas más importantes que hay, simplemente deciros, porque no me va a dar tiempo, que estos receptores en MDA están prácticamente en todas las células del organismo, sobre todo en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Estos receptores son excitados por siete grupos de tóxicos, organoclorados, organofosforados, piretinas, carbamatos, monóxido de carbono, mercurio, algunos otros compuestos orgánicos volátiles. Y una vez que se excita estos receptores, van a provocar un aumento del óxido nítrico, una elevación del óxido nítrico, que es un radical libre, que va a reaccionar con el superóxido, que es otro radical libre, cuando se lo encuentre por el organismo, generando peroxido nítrico, que no es un radical libre, sino que es un oxidante muy, muy dañino, que va a provocar un aumento del estrés oxidativo. Esto va a hacer que entre una gran cantidad de calcio en el interior de la célula, provocando una serie de problemas de síntesis de interleuquinas por inflamatorias, y va a hacer que vuelva a sintetizarse, de una manera muy sencilla, lo estoy diciendo muy rápida, volver a sintetizarse en una mayor cantidad de óxido nítrico, perpetuando estas reacciones. Estas reacciones se van a producir a nivel local, en los diferentes tejidos, pero luego también se van a ir expandiendo. Esta es una de las bases bioquímicas que también en el consenso del Ministerio de Sanidad se habla como una de las hipótesis ahora mismo en la actualidad más aceptada. ¿Qué debemos hacer cuando sospechamos que un paciente tiene un síndrome de sensibilización central? Bueno, una buena anamnesis, una buena exploración, cuestionarios, que si estos cuestionarios están validados por el Ministerio de Sanidad, y son unos cuestionarios, bueno, que estaría muy bien, que lo pudierais utilizar vosotros en las consultas, porque os podríais quedar asombrados de la cantidad de veces que podríais diagnosticar a personas que realmente para nada podéis vosotros sospechar que lo tienen y os vais a dar cuenta como sí. Cuestionarios ambientales, valorar los conceptos de medicina ambiental, esto daría para una charla entera, solamente la valoración de estos conceptos, valorar cualquier cuadro que se asemeje a un trastorno psicológico o psiquiátrico precisamente para hacer el diagnóstico diferencial, ya que son patologías que han sido muy cuestionadas. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo la esclerosis múltiple fue tratada como una enfermedad psiquiátrica durante 14 años. Era una enfermedad que, bueno, cursaba brotes, parecía que era una catatonia periférica y que, bueno, pues que como cursaba brotes, pues hay personas, así que muchas personas estuvieron tratadas durante mucho tiempo como si fueran personas trastornadas psiquiátricamente. Esto se repite a lo largo de la historia de la humanidad, no aprendemos muchas veces de nuestros errores. Bueno, luego analíticas, por supuesto, que investiguen esta carga tóxica. Es importante conocer el sistema de toxificación, simplemente todos conocemos todos estos sistemas, ¿verdad? Pero os digo que cuando yo doy esta charla, cuando doy este curso a los estudiantes de medicina, ¿sabéis cómo se llama la asignatura optativa? La tenemos llena, porque ¿sabéis qué nombre le hemos puesto? Hemos sido muy provocativos, claro. O cambias de conducta o cambias de planeta. Bueno, la tenemos llena todos los años, este es el tercer año, no, el cuarto año que damos, y realmente se nos llena, porque claro, están hartos de bioquímica, clínica, no sé qué, medicina, tal. Y claro, todos vienen simplemente a ver qué es lo que se encuentran y bueno, se sorprenden, ¿no?, de ver y de conocer cómo el entorno que nos rodea realmente está tan enfermo. Bueno, pues todos estos sistemas los conocemos, pero sin embargo, el sistema de desintoxicación, pues yo realmente no me acordaba mucho de la carrera, ¿no? Pues, y la verdad es que cuando le pregunto a los alumnos, tampoco. Bueno, ¿cómo se metabolizan los nutrientes? Pues los nutrientes, lógicamente, lo que ocurre es que se produce una obtención de energía, son elementos estructurales, son reguladores de las funciones biológicas, pero ¿qué ocurre cuando, sin embargo, metabolizamos xenobióticos? Los xenobióticos, ¿sabéis la palabra xenobiótico? Viene el seno, quiere decir extranjero, es decir, no nos pertenecen, no son sustancias ni son compuestos que pertenezcan a la vida. Por lo tanto, bueno, pues el cuerpo, cuando llega, como ahora veremos, pues a ver qué hace con ellos. Entonces, en lugar de producir energía, lo que va a hacer es ocupar espacio, provocar alteraciones metabólicas, generación de radicales libres, una respuesta inmunológica, patológica, daños directos a la célula a veces, y muchas veces hacemos análisis y nos encontramos incluso aductos en el ADN provocados por ciertos tóxicos que están en el entorno. En la propia biotransformación también se pueden producir metabolitos tóxicos, como todos sabéis. ¿Cuáles son estas características de estos xenobióticos? Son lipofílicos, difícilmente excretables, acumulativos, y su eliminación requiere transformarse en metabolitos hidrosolubles. ¿Esto qué va a hacer? Al ser lipofílicos, ¿dónde tenemos la grasa? No me estoy refiriendo a la grasa que podemos tener aquí en el abdomen. ¿Dónde está la grasa? Sobre todo en el cerebro, y sobre todo, y está en las doble capas fosfolípidos de las células. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que son secuestrados precisamente por esta grasa, atraviesan las membranas de las células, entran dentro, pueden dañar al citosol, y pueden dañar muchos de los orgánulos que tenemos. Un nutriente es absorbido, asimilado, puesto que pertenece a la vida, entra en el anabolismo, y luego es eliminado durante todo este proceso, ha formado energía. Pero un xenobiótico es absorbido, no se puede asimilar, el cuerpo o lo elimina o lo acumula, no puede hacer otra cosa, porque no nos pertenece al organismo realmente. Entonces, se compartimentan, se acumulan. Durante ese proceso, a veces se vuelven incluso más tóxicos de como estaban fuera, cuando entran en el cuerpo por una serie de interacciones, a veces incluso aumentamos su toxicidad, y después son eliminados, si conseguimos que se eliminen. Bueno, vamos a decir de una manera un poco rápida, ¿qué es lo que pasa con un xenobiótico? Vamos a ver, entra un xenobiótico, ¿cómo sería su metabolización normal? Se produce alcohol, después se degrada el dehido, después acetato ácido, y sale por orina. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Esto sería la ruta normal. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos expuestos y cada vez que entran xenobióticos en nuestro cuerpo? Porque fijaros, la cantidad de xenobióticos, desde podemos tener aquí ya mismo, bueno, yo algunas veces en las charlas, o estos que doy, digo, ¿sabéis algunos, imagináis algunos, ahora mismo aquí los tóxicos que os podéis encontrar? Pues multitud de ellos. ¿Qué ocurre? Cuando, además de esta ruta normal, que va a llevar ya la degradación y la metabolización del xenobiótico, ¿qué ocurre cuando estamos en un lugar, por ejemplo, donde hay mucho formaldehido, acaban de mandarme una noticia que un hospital de Zaragoza se ha declarado formaldehido cero. Ha conseguido hacer esos cuidados porque realmente los lugares de entrada a hospitales, ¿sabéis de dónde viene la palabra hospital también? Yo digo yo que será de hospitalidad, pues realmente muchas veces nos encontramos todo menos eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si además estamos en un entorno donde nos estamos exponiendo a los xenobióticos, pero en un entorno donde además hay mucho formaldehido, por ejemplo, muebles aglomerados, ropas nuevas que les ponen el formaldehido para conservante, bueno, pues alfombras, moquetas, aminas biógenas, todos sabemos que las aminas biógenas se tienen que degradar, adrenalina, no adrenalina, dopamina, etcétera, se tienen que degradar y su metabolito final es el aldehido. También la peroxidación de lípidos que se produce continuamente y su metabolito final es el aldehido. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces la ruta del aldehido se eleva muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el organismo, que intenta siempre compensar y buscarnos alguna ayuda para salir de esa situación, coge una vía retrograda y entonces se va hacia el alcohol formando lo que es el hidrato de cloral y es esa sensación muchas veces de que hemos bebido, pero no hemos bebido. Esa sensación a veces que tenemos un pensamiento nublado de que parece que estoy medio borracho y realmente es porque tenemos estas rutas sobrecargadas, es porque hay una gran cantidad de acúmulo precisamente y al utilizar esta ruta retrograda lo que se va a provocar es esa sensación. Esto es enormemente frecuente en las personas que tienen enfermedades ambientales, sobre todo sensibilidad química. Suelen tener estas rutas siempre sobrecargadas y os puedo asegurar que muchísimas os van a decir continuamente estoy con una sensación de pensamiento nublado, de que no puedo pensar, no tengo lucidez, me cuesta, es como si... Seguro que a algunos de los que estáis aquí también os ha pasado a veces, pues que sepáis que cuando os pasa a veces uno le echa la culpa a la comida. La comida es porque se sobresatura en ese momento el metabolismo, pero también quiere decir que probablemente tengáis estas rutas sobrecargadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que además, para que esto funcione de forma adecuada, necesitamos una serie de enzimas y estas enzimas necesitan a su vez una serie de oligolimentos y entonces muchas veces que hemos dicho antes ¿qué está pasando con los alimentos? Que están desnutridos, muchas veces están vacíos, estamos tomando alimentos llenos de pesticidas, llenos de herbicidas, llenos de saborizantes, pero sin embargo con pocos nutrientes, con lo cual estamos dando algo al cuerpo sin recursos para solucionar ni para poderlo eliminar. Bueno, cuando esta ruta está ya sobrecargada, a veces se produce y se produce una derivación de eliminación de tóxicos a través de los epóxidos, que son radicales, son unas sustancias muy reactivas y que cuando tienen que pasar por aquí hay algunos pesticidas que directamente es la ruta de elección por la que se eliminan, pueden provocar cáncer, enfermedades ambientales, etc. Cuando además necesitamos mayor hidrosolubilidad, porque las reacciones de fase 1 y fase 2 lo que intentamos conseguir es que esa característica liposoluble que tienen los xenobióticos pase a hidrosoluble y se produce una serie de reacciones bioquímicas, pero a veces necesitan una mayor hidrosolubilidad y entonces pasan a la fase 2 que es donde se producen todas las conjugaciones que a su vez también van a necesitar selenio, azufre, magnesio, de los cuales estamos también muy deficitarios. Esto sería una manera muy rápida porque realmente para conocer bien la medicina ambiental necesitamos estudiar muchísima bioquímica, mucha biología, mucha toxicología. O sea, todas aquellas asignaturas que en primero de carrera nos las daban y que en el fondo no sabíamos para qué servían, pues hay que retomarlas otra vez, sacarlas del baúl de los recuerdos y empezar para poder de verdad entender cómo funciona un cuerpo humano porque si no, verdaderamente es muy difícil. Cualquiera de estas vías puede ser dañada o puede estar bloqueada. Fijaros, este acúmulo de valdehídos que pasa continuamente, solamente ya por sí mismo aparecen todos estos síntomas que se escapan a muchísimos médicos o que se etiquetan como neuróticos y que son sin embargo diagnosticables y que tienen que ver, fijaros, con alteraciones también porque tiene una acción vasoactiva con alteraciones como por ejemplo rubefacción, taquicardia, escalofríos, palestesias, nerviosismo, pánico, mal humor. Cuando te llega un paciente así que le dices uy, estás muy estresado, estás muy nervioso, seguro que tienes alguna depresión y directamente le llevamos al psicólogo o al psiquiatra muchas veces, ¿no? Bueno, pues sospechar cuando pase eso, sospechar y simplemente meter dentro de vuestra agenda de médicos que queréis de verdad dar una solución porque en fondo lo único que buscamos es ayudar a la persona que tenemos enfrente o al lado pero que viene a nosotros para buscar ayuda, buscar también la posibilidad de que pueda tener algunas de estas patologías de síndromes de sensibilización central. Los aldeídos no voy a explicar mucho más pero bueno, fijaros toda la cantidad de efectos que pueden provocar. Esto es muy interesante. En el cuestionario que sí, es curioso pero hay una de las preguntas que hacen es si tienes problemas de adicción. Es decir, si notas que cuando en un momento determinado dejas de tomar algún alimento o te saltas una comida te sientes con una sensación de ay, me falta algo, esa sensación de esto quiere decir porque se forman estos compuestos las tetrahidroquinolonas que yo trabajé durante un tiempo con adictos y realmente cuando el día que me di cuenta cuando estudié más en profundidad que la persona alcohólica la adicta realmente no es un vicioso sino que el alcohólico el adicto de verdad porque puede ser usar, abusar, depender y ser adicto. Son cuatro grados completamente diferentes pero cuando ya eres adicto es una enfermedad y una enfermedad en la que el alcohol ya no se metaboliza de la misma manera que en una persona normal entonces cuando realmente ¿qué es lo que pasa? cuando muchas veces en la propia ruta de cuando se va a degradar el etanol y va a pasar a acetaldehido si no hay una enzima adecuada para traspasar del acetaldehido a acetato y continuar su ruta ese acetaldehido aumenta pasa atraviesa la barriera de la trancefálica cuando atraviesa la barriera de la trancefálica se va a unir a algún neurotransmisor como la dopamina o como la o como la la noradrenalina o la adrenalina y forman estos compuestos que tienen una composición como cualquier pues o como si fuera un opiáceo realmente va al mismo receptor y ellos son los que lo pasan igual por eso es muy importante cuando realmente esta pregunta que sepáis por qué por qué se hace luego también son capaces de lesionar las mitocondrias también por sí mismo fijaros el acúmulo de acetaldehido por sí mismo puede ya explicar el fenómeno de la sensibilidad química bueno también es muy importante intentar ver cómo están las fases las fases de desintoxicación la fase 1 y la fase 2 la fase 1 cuando es más peligrosa es cuando es más rápida que la fase 2 y vamos al estudio del sistema digestivo bueno vamos a ver cada vez hay más estudios que relacionan enfermedades de diferentes índoles por supuesto como todas estas que veis aquí muchas más pero los síndromes de sensibilización central por supuesto también también es muy importante hacer este estudio como sabemos los seres humanos viven en un ambiente lleno de microbios están en contacto permanente con multitud de bacterias la mayoría de estos microorganismos son saprofitos siendo sus hábitats el suelo la idea de partículas de polvo agua y los alimentos y en general no van a causar enfermedades a los seres humanos pero cuando el sistema inmune se ve comprometido por factores ambientales estos microorganismos pueden volverse patógenos o sensibilizantes cómo se ve en parte en una gran parte de las personas con sensibilidad química yo no tengo un solo paciente lo voy a presentar al final un estudio un solo paciente que no tenga un problema intestinal que no tenga una disbiosis es absolutamente vamos en todos no tengo uno porque hay en algunos que hay en el 100% y puedo decir que desde hace 10 años que me dedico a esto pues habré visto cerca de 2.000 pacientes ya con sensibilidad química bueno en los seres humanos la microbiota normal puede ser alterada por una exposición tóxica como se ve en estos individuos químicamente sensibles ya sabéis la flora transitoria consiste en aquellos microorganismos bueno simplemente aquí como ya esto ya es un poquito más básico pero como sabéis que cuando en un momento determinado la flora normal por ejemplo es atacada por antibióticos y se puede destruir de alguna forma pues la flora residente lo que hace es que esta flora normal o residente se suprime y entonces la flora transitoria da la oportunidad de proliferar y provocar una enfermedad bueno la importancia de mantener la flora normal en el paciente con esta sensibilidad química queda clara cuando se entienden las distintas relaciones beneficiosas y no beneficiosas de los microbios entre las beneficiosas vamos a incluir el mutualismo comensalismo estimulación inmune inhibición competitiva de patógenos no residentes antibiosis y entre las no beneficiosas se van a incluir las sinérgicas producción de endotoxinas patógenos oportunistas o la fuente de carcinógenos las relaciones beneficiosas es una relación simbiótica que beneficia tanto al anfitrión como al parásito la microbiota contribuye significativamente a la nutrición global de los humanos y ciertos microorganismos sintetizan grandes cantidades de vitaminas sobre todo B y K que son absorbidas a través de la mucosa intestinal en respuesta a esta síntesis el intestino proporciona nutrientes humedad y una óptima temperatura de cultivo la sobrecarga tóxica va a alterar la microbiota de los intestinos causando déficit de vitamina B en algunos pacientes con sensibilidad química en casi todos ellos también el comensalismo es una relación en la que una especie se beneficia mientras que la otra no se ve afectada la sobrecarga tóxica puede provocar también un desequilibrio en esta relación causando un mal funcionamiento del intestino estimulación inmune como consecuencia de una sobrecarga tóxica se va a producir un desequilibrio en la relación comensal y como resultado se produce una estimulación inmune esto puede estar alterado en una persona con sensibilidad química fijaros cuando hay personas con sensibilidad química bueno en general a todo el mundo si nos exponemos a tóxicos una carga tóxica ambiental encontramos en un sitio donde acaban de pintar o entramos en un sitio donde hay un acúmulo de formaldeidos o de compuestos orgánicos volátiles inmediatamente nuestro organismo lo que produce es una estimulación del sistema inmune y del sistema de detoxificación para ayudarnos a poder degradar estos tóxicos con los que nos hemos expuesto y entonces eliminarlo eso si se mantiene en el tiempo efectivamente ya es peligroso pues entonces acabará con nuestros recursos pero en un principio pasa eso para salvarnos esto es lo mismo que pasa con la estimulación inmune pero esto que realmente es algo beneficioso y que suele pasar normalmente está alterado en una persona con sensibilidad química la inhibición competitiva la inhibición competitiva de patógenos puede bloquear los sitios receptores en las membranas mucosas haciéndolos por ellos inaccesibles para los patógenos la sobrecarga tóxica también puede alterar fácilmente esta función la antibiosis es una interacción biológica que consiste en la imposibilidad de vivir unos organismos en las inmediaciones de otros debido a que estos segregan una sustancia que va a provocar la muerte de los que están al lado por ejemplo se pueden formar a veces productos finales como el peróxido de hidrógeno o ácidos que no permiten que se establezcan patógenos no residentes esto en las personas con sensibilidad química normalmente no funciona así también tienen normalmente alterada esta función dentro de esto podemos ver ya las no beneficiosas como sinergias que las relaciones sinergias no son beneficiosas pueden mitigar al anfitrión en esta relación distintos microorganismos producen una reacción conjunta que no podría lograrse por un único microorganismo la reacción resultante puede facilitar el crecimiento de ciertos patógenos en tejidos en los que podrían hacerlo con la normalidad esto se ve en algunos pacientes sensibles y la producción de endotoxinas con la sobrecarga tóxica pueden producirse endotoxinas especialmente desde la flora intestinal resultando en endotoxemia e hipersensibilidad a las citadas endotoxinas patógenos oportunistas los patógenos aparecen cuando se deteriora el mecanismo de defensa del anfitrión que normalmente está muy deteriorado en la gente con sensibilidad química por lo tanto tiene una gran facilidad para poder desencadenar estos problemas fuente de carcinógenos la exposición a carcinógenos ambientales que son comunes en el aire alimentos o en el agua resulta una relación no beneficiosa entre el anfitrión y la flora la patogenicidad o no va a depender de la presencia o ausencia de factores de resistencia del anfitrión que pueden verse alterados por la contaminación ya sea de forma leve o de forma grave cada vez está mejor documentada la importancia de la flora normal en la prevención de la carcinogénesis y sabemos que la flora intestinal tiene un papel importante en la transformación química de ciertos compuestos ingeridos y está alterado en algunos pacientes químicamente sensibles muchos carcinógenos potenciales se van a volver bioquímicamente activos solo después de algunas modificaciones como ya veremos algunas bacterias intestinales van a producir enzima que median estas modificaciones por ejemplo el edulcorante artificial ciclamate sulfato de cicloexamina se va a modificar a cicloexamina activa carcinógena de la vejía por las sulfatasas bacterianas ¿cómo van a afectar los xenobióticos a la microbiota? bueno hay muchas cantidades de... vamos a pasar aquí el daño tóxico a la microbiota puede tener efectos significativos en el metabolismo de todo el cuerpo y ayudar a regular el grado de sensibilidad química que se desarrolle la alteración resultante de la flora va a influir entonces en la producción y absorción de ciertos nutrientes incluyendo vitaminas minerales aminoácidos y a su vez la salud del individuo sensible se va a ver comprometida una de las cosas denominador común de todas las personas con sensibilidad química es que tienen un déficit de nutrientes al tener ese déficit de nutrientes no tienen los suficientes cofactores ni coenzimas necesarios para poder desintoxicar entonces normalmente se produce una carga tóxica se va a producir una carga tóxica y eso es lo que va desencadenando todo el problema por lo tanto una de las cosas más importantes en estos pacientes es disminuir esa carga tóxica básicamente la acción de la flora sobre los xenobióticos se produce como una reacción de reducción en un entorno anaeróbico en contraste con las reacciones de oxidación que van a requerir oxígeno molecular en la gran mayoría de las otras rutas enzimáticas desde un punto de vista químico estas reacciones de la flora tienden a revertir los efectos de descomposición de xenobióticos producidos ya por el hígado como la hidrooscilación de conjugados por lo tanto a veces pueden liberar o activar químicos tóxicos que ya han sido detoxificados por el hígado algunas reducciones no solo pueden reactivar sustancias previamente detoxificadas sino que también pueden activar otras sustancias tóxicas por lo tanto se pone el énfasis en mantener siempre la baja carga tóxica total ingerida de manera que no se generen o activen sustancias tóxicas adicionales en el individuo con sensibilidad química múltiple es importante para todo el mundo pero desde luego para ellos es absolutamente vital la comida ecológica porque estamos viendo por ejemplo Nicolás Olea que trabajamos en conjunto con él sabéis que estudia es catedrático de la Universidad de Granada y estudia los efectos de los disruptores endocrinos y realmente es una persona que está todo el tiempo repitiendo la importancia de que no podamos de que no nos pongamos en contacto o que intentemos minimizar en lo posible toda nuestra carga tóxica porque si no no vamos a conseguir sacar adelante es muy difícil que consigamos sacar adelante una persona con sensibilidad química si no le ayudamos a bajar esta carga tóxica vamos a ver algunas transformaciones químicas más he puesto algunos ejemplos por ejemplo la conversión del ácido nitrodezoico a P-amino-dezoico confirma la reducción de grupos nitro esta conversión puede ser el mecanismo para la producción de metamoglobina que lógicamente sabéis como sabéis no puede llevar ya el oxígeno no puede transportar el oxígeno la ausencia virtual de la conversión de nitrobenzeno a metahemoglobina en ratas libres de gérmenes refuerza la opinión de que este proceso de conversión es la ruta de reducción de grupos nitro por la flora el nitrobenzeno que se utiliza no sé si sabéis como saborizante aditivo de perfumes sobre todo puede convertirse en tóxico por la acción de la microbiota intestinal y exacerbar la sensibilidad química las ratas libres de gérmenes no hacen esta conversión ni tampoco las ratas que han sido tratadas con antibióticos para suprimir su flora bacteriana el clorafelicol en el intestino puede causar a veces también anemia plástica debido a la reducción del grupo nitro por la flora intestinal esta falta de reducción puede contar para la incidencia sustancialmente más baja de la anemia plástica con la administración parenteral cuando se aplica de forma parenteral no se produce disminuye muchísimo la cantidad de personas afectadas con esta anemia sabemos que tanto la deshidroxilación como la reducción de catecoles también tienen lugar en el intestino algunas enzimas desconjugantes como por ejemplo la beta-gruponidasa la beta-gruposidasa la sulfatasa son las que van a desconjugar los grupos cuando ya una sustancia se ha conjugado por la fase 2 de conjugación como hemos visto antes no hemos podido meterlos en profundidad una de las rutas más importantes es la glucuronidación y realmente cuando ya se han conjugado para poder pasar por la fase 2 entonces lo que ocurre a veces es que en la flora intestinal antes de que se vaya a eliminar por las heces se produce por la acción de estas enzimas la desconjugación y entonces vuelve a entrar en la circulación enteropática y podemos reintoxicarnos esto es enormemente frecuente cuando hacemos análisis de disbiosis de heces tú lo sabes encontramos una estadística muy elevada de personas que tienen una gran cantidad de estas enzimas bueno esto ya lo he dicho vamos a pasar bueno si su actividad es conjugante es pequeña por supuesto puede ser beneficiosa pero está claro porque pueden activar ciertas sustancias que son muy importantes pero desde luego si aumentan puede ser muy peligroso por ejemplo las glucosidasas actúan en agentes como la cicasina es un glucósido causando tumores hepáticos en ratas normales pero no en las que están libres de gérmenes este ejemplo proporciona una buena evidencia de que la flora es esencial para la liberación del metabolismo tóxico la glicona es el agrupamiento no glúcido del glucósido que sabéis que las propias plantas lo tienen porque realmente ahí tienen el compuesto químico que está inactivo y en un momento determinado cuando lo necesitan a través del sol o a través de ciertas reacciones lo van a utilizar para su propio beneficio pero cuando a veces pasan por el intestino y con estas glucosidasas son capaces de poder activarlo cuando también la flora intestinal activa la amigdalina también es un glucósido cianógeno produce cianuro del que se sabe que exacerba mucho la sensibilidad química múltiple las ratas libres de gérmenes no se ven afectadas precisamente por este problema la amigdalina también y que es el componente principal del adetril y mientras que el adetril para entera no suele ser tóxico se ha visto su toxicidad inducida por cianuro cuando se ha ministrado por enema muchos alimentos como la mandioca almendras o el sorbo contienen cianuro y probablemente hay que tener mucho cuidado en las personas con sensibilidad química porque a veces no pueden tolerar estos alimentos vamos a ver el daño tóxico en el sistema neuroendocrino también sabéis que existen mensajeros químicos que tienen un papel importante en el control de la función fisiológica del intestino y la función aberrante va a exacerbar la sensibilidad química estos mensajeros químicos reguladores hormonas y neurotransmisores intestinales suelen ser aminas biógenas o polipéptidos que están presentes normalmente en las terminaciones nerviosas del plexo mioentérico y de las células endocrinas en la población con sensibilidad química estos mensajeros son particularmente propensos al daño tóxico como consecuencia de una exposición excesiva a veces a aminas xenobióticas exógenas esta exposición puede sobrecargar los sistemas de detoxificación natural o pueden causar un daño tóxico directo que va a resultar en unas respuestas nerviosas desequilibradas en estos pacientes cada tipo de célula endocrina sintetiza y almacena y segrega una hormona específica o una amina biógena que va a actuar como un mensajero químico en la orquestación de las diversas funciones secretoras motoras y absorbentes del intestino debido a que estas células son complejas y multifuncionales cada paso de este proceso puede ser propenso al daño tóxico y causar varios tipos de disfunción intestinal por ello la viabilidad de síntomas vistos en muchos de estos pacientes está enormemente justificada aunque la población de células neuroendocrinas en el intestino va a representar a diferentes tipos de células estas van a compartir una serie de características histoquímicas y ultraestructurales no solo entre ellas sino también con otras células endocrinas que hay por todo el cuerpo si se va a producir un daño tóxico estas similitudes resultan en un amplio efecto encascada de todo el cuerpo enfatizándose en la sintomatología difusa también vista por estos pacientes por el contrario también la sobrecarga tóxica fuera del intestino puede también desencadenar una respuesta de este por medio de estas células es decir hay una retroalimentación por parte de ambos sitios el daño tóxico puede producir varias entidades clínicas o influir en ellas boca seca mal aliento úlceras en la boca quemazón leucoplaquia ardor de estómago gastritis úlcera gástrica hidrodenal trastornos de absorción enfermedad celíaca anteritis etcétera bueno vamos a ver una serie de interacciones entre tóxico y nutriente ¿cómo vamos de tiempo? porque no quiero pasarme ¿cómo vamos? bueno interacciones entre tóxico y nutriente a ver las interacciones entre tóxico y nutriente son importantísimas y en las personas que no se ve lo que tengáis en cuenta por eso es tan importante que tomen comida ecológica que es muy importante que no tomen comida que no tomen alimentos con un montón de pesticidas plaguicidas arborizantes herbicidas los tóxicos pueden afectar negativamente a la calidad de los alimentos a los hábitos alimenticios a la flora intestinal al transporte a través de la membrana así como al transporte intracelular y extracelular pueden alterar o destruir por completo los nutrientes compiten con los nutrientes para su absorción y procesamiento por las mismas rutas metabólicas hay algunos estudios en los que cuando un alimento va con un tipo de pesticida organofosforados determinado o una pireclina o un carbamato a veces compiten y no puede entrar tiene que entrar uno primero antes de entrar el otro es decir que hay una serie de reacciones que son muy importantes que cada vez se conozcan más los tóxicos pueden dañar el mecanismo de absorción renal y posible también a la capacidad de absorción intestinal pueden alterar nuestros mecanismos también de reparación para la gente con sensibilidad a los químicos la ingesta de alimentos puede verse complicada por las sustancias tóxicas que pueden estar incluidas en ellos como ya os he dicho los alimentos con escaso valor nutricional y con contaminación química pueden generar un desequilibrio en la flora intestinal incluso nutrientes de alta calidad pueden ser destruidos por la adición de aditivos por ejemplo el EDTA que se añade a algunos vegetales para potenciar el color verde los vacía de minerales ya que es una sustancia clante con lo cual nos está atrapando también una serie de minerales estos nutrientes de baja calidad pueden generar problemas de mala absorción e inestabilidad de la membrana lo que puede conllevar una disfunción a veces muy severa la mayoría de los pacientes sensibles tienen intolerancia a una gran cantidad de alimentos debido a esto limitan la variedad de ingestión os podéis encontrar también personas que no toleren ningún alimento muchas veces no vais a poder esto diagnosticar una sensibilidad química porque va a estar enmascarada es decir que pasa cuando por ejemplo una persona es fumadora pues que cuando entra a una habitación y hay humo de tabaco ni lo nota y no nota y no le sabe nada y no huelen nada ¿qué pasa cuando esa persona deja de fumar y durante un tiempo ¿qué hace? se desadapta se desenmascara entonces ¿qué ocurre? que de repente esa misma persona luego se expone al humo de tabaco y todo le sabe más la comida le sabe todo nota entonces eso es lo mismo que pasa muchas veces con gente con sensibilidad química te van a venir a una consulta y a veces ni siquiera te van a decir que notan nada porque la mayoría de la gente sabe o sospecha que puede tener una sensibilidad química cuando dice me pongo malísima con los perfumes me pongo malísima pero es que hay veces que no, lo notan incluso dicen que les gusta no, no, a mí me encanta la gasolina el olor a gasolina me encanta cuidado porque eso también es un signo muy importante a tener en cuenta entonces es muy importante que se desadapten en un momento determinado entonces una de las cosas que ocurre con mayor frecuencia son intolerancias alimentares problemas que no toleran nada cuando además cuando como algo a lo mejor me sale cualquier problema o dolor de cabeza cualquier síntoma entonces cuando hay con frecuencia muchas intolerancias alimentarias sospechar también que puede ser una persona con sensibilidad química por lo menos indagarlo hay evidencia de los contaminantes ambientales algunos químicos como por ejemplo la hidracina o fármacos como la isoniazina o la fenelcina que es un inhibidor de la MAO utilizado como antidepresivo la hidralacina que es un hipotensor entre otros pueden actuar como antimetabolitos contribuyendo al déficit de la vitamina B6 se puede dar como ya hemos comentado anteriormente una absorción competitiva con la posibilidad de la absorción preferente de un tóxico incluso en mayor cantidad que la de un nutriente que utilice las mismas vías metabólicas o sea suelen tener prioridad o sea normalmente suele entrar e impide que entre muchas veces el propio nutriente al reducir los niveles de tóxicos en la sangre se van a normalizar los valores de los nutrientes y se observa una mejoría clínica en la mayoría de los casos vamos a pasar bueno las observaciones durante décadas realizadas en las unidades de control ambiental sugieren que los efectos de los tóxicos en los nutrientes pueden ser sutiles e insidiosos o bien potentes en ambos casos generarán desequilibrios o depresiones a veces con una progresión lenta que acabará alterando el adecuado funcionamiento del organismo las unidades de control ambiental se llaman UCAS son unidades de control ambiental hay alguna que existe en Estados Unidos hay otra que existe en Inglaterra en España donde nosotros trabajamos también está considerada una UCAS son lugares absolutamente libres en lo posible de contaminantes ya no solamente que se ofrezca alimentación ecológica sino las paredes las pinturas se intentan utilizar todo tipo de productos que tengan menor carga tóxica para poder ser tolerados por estas personas porque si no es muy difícil hacer tratamientos si no si están expuestos a estos a estos tóxicos la malnutrición en mayor o menor grado es una constante en la sensibilidad química severa y en algunas ocasiones plantear la necesidad de nutrición parenteral o enteral con el objetivo de recuperar un mínimo equilibrio de nutrientes antes de iniciar cualquier otra medida terapéutica solo la disminución de la carga tóxica y la reposición de nutrientes va a evitar el progreso del cuadro la malnutrición severa puede ser algunas veces la etapa final de la sensibilidad química nosotros ¿verdad Teresa? tenemos un caso de una persona 30 ¿cuánto pesa? 30 puede pesar 32 kilos y realmente bueno ha habido que tomar medidas muy severas pero un grado de sensibilidad química muy muy severo y realmente pues a veces estas personas a veces son muy complejas bueno hay un estudio que me gustaría presentar que los bueno a través de yo conozco mucho y participo y de alguna manera colaboro con la asociación de electro y químicos sensibles por el derecho a la salud y a través de doctor Blas López Rueda laboratorio senogéne pues estaban haciendo un estudio diseñando un trabajo descriptivo donde se ha estudiado la microbiota han cogido a 20 me parece ahora os digo cuántos pacientes se han hecho varios perfiles ¿vale? y han sido hombres 2 mujeres 20 en total 22 pacientes incluidos todos ellos con un diagnóstico correcto de sensibilidad química no autodiagnosticados como hemos visto que también es la posibilidad sino diagnosticados por una serie de criterios y diagnosticados médicamente por un médico no tomar antibióticos al menos durante 3-4 semanas no tomar probióticos al menos durante 7-14 días se han hecho una no sale vamos a ver bueno aquí vemos en estos pacientes aquí vemos hasta 13 ahora vamos a ver los siguientes con el color rojo vemos disminuido estos filos disminuidos y con el color azul incrementado el color verde quiere decir que es normal y el color negro sin valorar aquí vemos que salen el filo firmicutis 18 pacientes bajo y 4 pacientes normales probióteo bacterias todos altos y la vericumicrobia 21 bajos y 1 muy alto podemos ver en la microbiota muconutritiva aquí podéis ver acordaros que lo rojo es muy bajo ahora vamos a poner y aquí aparece en los 22 pacientes Ackermansias 21 muy bajos y 1 muy alto y de la filo firmicutis la faecalobacterium 14 bajos y 7 normales aquí vemos también como la microbiota protectora reguladora fijaros todo en rojo todo en rojo absolutamente una escasez no prácticamente no tienen microbiota protectora reguladora aquí vemos hasta los 22 pacientes todos ellos muy bajos aquí vemos en el caso de las bacteroides y de la prebotela 6 pacientes bajos y 15 pacientes bajos en las bacterias aparecen estas bacterias E. coli en todos altos todos ellos aparecen altos bueno aquí simplemente saber que lógicamente que algunas el coli no patógeno tiene que tener un cierto nivel pero cuando aumenta se comportan como patógenos por sus productos metabólicos de desecho alquilinizan en medio intestinal favorecen el crecimiento de células enteropatógenas aumento de los ácidos gasos putrefactivos se producen sustancias tóxicas como el amoníaco indol lesionan la mucosa intestinal pueden colonizar el moco es decir todas estas sintomatologías algo que es absolutamente común en todas las personas con sensibilidad química prácticamente en casi todos bueno las bacterias que de alguna manera estas bacterias que crecen en un medio que contengan glucómetro no sódico lo convierten en gaba vemos que en este caso han aparecido perdón son 12 pacientes que le faltan estas dos bacterias 6 pacientes que tienen las dos bacterias y 4 pacientes que tienen una de las dos bueno en resumen los xenobióticos van a alterar la microbiota y aparece un aumento de las proteobacterias que son saprofitas pero se superan en rango se comportan como patógenos facultativos generando endobióticos con endotoxinas que favorecen procesos inflamatorios disminución de las bacterias de fermentación y sacrolysis y disminución de la facoleobacterium bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta por todo esto simplemente recordaros y deciros a todos que sería muy importante que todos tuvierais conocimientos de medicina ambiental porque no solamente hay que tener en cuenta el estado del intestino sino otros muchos factores que realmente os enriquecerían muchísimo como personas profesionales de la salud y bueno y simplemente decir que estamos sometidos a multitud de sustancias tóxicas que se encuentran en los lugares donde vivimos y los usamos de forma cotidiana y estas conclusiones que me gustaría compartir con vosotros el hombre ha sido demasiado ingenuo al pensar que después de contaminar el aire el agua la tierra y los alimentos transformando el clima destruyendo bosques y selvas nada de esto iba a influir en nuestra salud además ha concentrado químicos aún peores en el interior de sus casas y edificios mientras sigue afirmando que son inocuos y que no hay evidencias y hay estudios en los que a veces se puede encontrar hasta 10 veces mayor contaminación en el interior de las viviendas que fuera la capacidad individual para enfermar ante esta dramática situación va a depender de muchos factores por supuesto genética carga total estado nutricional sistema desintoxicante pero todos somos como soldados caminando sobre un campo minado quiero que sepáis que cada vez cada vez la incidencia es mayor cada vez hay más personas afectadas en sensibilidad química y de este tipo de enfermedades del abanico dentro de las enfermedades de medicina ambiental o ambientales el cáncer ya se considera una enfermedad ambiental muchos de estos tóxicos ambientales son también de origen de origen ambiental está mal escrito Christopher Wilde que sabéis que es uno de los mayores representantes del IARC que pertenece a la Organización Mundial de la Salud dijo el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental dos de cada tres se podrían evitar y muchísimas gracias por vuestra atención aplausos gracias aplausos gracias gracias